Muy buenas tardes, soy Luis Eduardo López, maestro del Instituto Gusto Rufino Barrios. Es un gusto tenerlos por acá, ya sea que estén dentro de esta clase en vivo o nos vean en la repetición. Recordar que deben tomar nota en su cuaderno de todo lo que se trabaja, poner como título clase número 6, segundo básico. Y seguimos trabajando en la plataforma de Code.org. Es un gusto que estén por acá, los que ya se conectaron y lo que nos ven en la repetición, pues recordar también que la asistencia a la clase es por medio de lo que se transmite. Ahí usted registra su asistencia con su nombre y su sección, ¿verdad? Para poderlo localizar, un nombre y un apellido de su sección. Que esto lo puede hacer después de terminar de ver esta transmisión. Entonces ahí registramos la asistencia y hay que usar siempre la etiqueta esta que está aquí, o hashtag, debe llamarle. Oja 3, Inet, Gusto Rufino Barrios, 22. Para identificar también más fácil los comentarios, entonces debe tener un control de la asistencia. Y también nos sirve pues sus notas que toman el cuadro. Entonces acá les doy una pequeña muestra de lo que se va a trabajar en esta clase. Si se dan cuenta, acá podemos ver en la pantalla una presentación de cómo se va a trabajar esta unidad. Esta es la introducción y aquí podemos ver un código, ¿verdad? Este es el código que nosotros vamos a utilizar. Este es un código HTML que ahorita lo vamos a explicar a detalle. Este es el nombre del archivo de la página principal que se llama index.html. En esta parte, en la siguiente parte, tenemos ya el resultado de esta página. Todo esto vamos a seguirlo trabajando en la plataforma porque hoy ya debemos tener terminada la parte anterior, ¿verdad? Que hoy terminamos en este caso la hoja número 3. Vamos a continuar. Y recordar también que dejé la opción para los que ya habían terminado la unidad anterior, que luego siguieran trabajando esta parte del Monster Town. Esto lo dejamos como actividad extra. Para los que ya habían culminado la etapa anterior, ¿verdad? Entonces, deben realizar también esta actividad. Esta es una actividad opcional, pero también tienen un púcteo a hacerla. Entonces, ahí está dentro de la plataforma. Por si usted ya terminó sus lecciones de laberinto clásico, ¿verdad? Que son 20 leccioncitas que hay que hacer ahí. Vamos a continuar. Luego, entonces, definimos qué es HTML. Acá nos dice que es un lenguaje, aunque algunos no concuerdan en esta definición, pero este es un formato que se utiliza para publicar recursos o páginas y permite conectar documentos con otros recursos que tengamos en Internet. Esto se debe definir por sintaxis, o sea, una forma de escritura y una ubicación, instrucciones y objetos de lo que se va a publicar dentro de un navegador. Hablemos por navegador Google Chrome y cualquiera, pues, que tenga acceso a este lenguaje. En este lenguaje, obviamente, hay varias versiones, ¿verdad? Una de ellas es la primera, la 1.0, y actualmente, pues, estamos en la versión 3 de este lenguaje, ¿verdad? Y hay unas adiciones que se le pueden dar para hacer un poquito más sencillo. Vamos a continuar. ¿Cómo funciona este lenguaje, verdad? En este caso vamos a tener el cliente, que sería el navegador, el Explorer o el Edge o Chrome y el archivo del trabajo, ese se ejecuta y se manda al protocolo HTTP, que es un lenguaje de, se le llama de hipertexto, ahora eso significan estas letras. Y luego, pues, en el servidor remoto se ejecutan las instrucciones. Vamos a continuar. Acá tenemos el ejemplo de una página, ¿verdad? Donde vamos a tener, en este caso, como usted, una que usted ve todos los días en internet, ¿verdad? Tenemos acá el, el, la parte, el logo inicial. De esta parte tenemos, pues, los menús o las opciones de la página o del sitio. Y luego tenemos acá la información, ven, tenemos imágenes, mapas, esta parte de acá. Todo esto es programable mediante el código HTML, ¿verdad? Vamos a continuar. La terminología. La terminología es una explicación de lo que debemos conocer de HTML. La verdad, aquí le vamos a agregar una, pero estas son las que están definidas por este momento. El HTTP, que les decía, lenguaje de hipertexto, que es el que usualmente en algunos lugares, pues, influye en esto. El HTML, que es lenguaje de marcas, ¿verdad? Para documentos publicados en internet. Entonces, existe una versión 1.0, actualmente, pues, hay otras. Y la dirección donde está publicado, ese objeto web. En este caso, hay un ejemplo de dirección que empieza con HTTP. Actualmente, ya no se utiliza tanto el HTTP, ¿por qué? Y hay un protocolo más seguro, que le agregan una vez. O sea, lenguaje, protocolo de cliente, servidor seguro. Entonces, le agregan una vez. HTTPS, ¿verdad? Que es común ahorita en las páginas de internet. Bueno, luego, los fundamentos. Primero vamos a tener los rótulos. Los rótulos son las marcas, porque este es un lenguaje de marcas, donde le indicamos que va a ser un inicio y un fin. Porque esto se escribe como un documento de texto, ¿verdad? Un documento sin formato, al cual se le dice que va a ser un H1, lo que está aquí dentro de mayor y menor. Y que es lo que va a mostrar dentro de estas dos marcas, va a ser inicio. El rótulo va a ser H1 y el inicio se pone únicamente así. Y al final se le agrega una diagonal para indicar que ahí va a ser el final de ese rótulo. Acá, pues, no importa que sean mayúsculas o minúsculas, cualquiera de los dos es aceptado en el lenguaje. Y también algunos atributos también no aceptan en algún momento los mayúsculos, ¿verdad? Porque eso ha mejorado un poco con relación a los tiempos, ¿verdad? Entonces, acá dice el H1 inicial y el diagonal H1 el final. Luego, ya seguimos con otros que serían los fundamentos básicos, ¿verdad? Tenemos que debe tener estos siguientes rótulos, ¿verdad? O órdenes, por definición, un código HTML. HID, que es la orden, y aquí sería HID inicial y diagonal HID final para terminar. Este contiene información del documento, ¿verdad? Luego tenemos BODY y el final, que sería BODY. Estas tres etiquetas en un documento deben estar para poder indicar que yo voy a trabajar en este lenguaje, en esta forma de trabajar HTML y también el HTML, ¿verdad? Estas tres órdenes, pues, son las básicas que se deben incluir, ¿verdad? Para indicar que vamos a trabajar un tipo de este lenguaje, ¿verdad? Como les decía ahí, el 1, el 2, ahorita estamos en la versión 3 de HTML. Acá tenemos el documento. En este caso, vamos a escribir título, tile, que sería mi etiqueta, primer documento, que sería lo que va a mostrar la página. Y de ahí diagonal tile, que sería el final, ¿verdad? Este acá se me quedó encima, ¿verdad? Pero sería el nombre del documento. Y acá, pues, el texto que vamos a hacer, y este es mi primer documento de HTML, y termina con el HTML, ¿verdad? Es un código así parcial. Y aquí en la parte de este lado, en su pantalla, en la parte azul, podemos ver ya un código completo, ¿verdad? Pieza hit, tile, que sería título, el título aparece en la parte de arriba de la ventana. El body, que sería el cuerpo del mensaje, el h1, h2, encabezado 1, encabezado 2. El p es el párrafo, el h2, ¿verdad? Que sería encabezado 2, otra vez h2. Y terminamos con, bueno, también párrafos, ¿verdad? Porque acá yo sigo escribiendo, y eso es para él, sería un párrafo todo lo que se escribe. Hasta que encuentro una etiqueta, una etiqueta de cierre, ¿verdad? Y, bueno, luego el link, estas serían líneas con, con líneas de, de viñetas, ¿verdad? Y de ahí cerramos el ul, el body y el html. Entonces, sería el código completo. Y lo vamos a trabajar en una aplicación que se llama WebLab. Bueno, luego aquí, hacemos referencia una vez más a los rótulos básicos, que serían hit, tile, p, que sería párrafo. Esto sería para agregarle un detalle al formato, que sería block, que sería negrita, o i, que sería itálica. Strong, que sería un formato de, de, de resaltado. M, UL y LI, ¿verdad? Que como les dije, son de, UL es de, es de, este, sangría, y este es de, eh, de, de, perdón, de viñetas, ¿verdad? O de un puntito del inicio. Y también los enlaces que vamos a verlos al final serían los de hipertexto, ¿verdad? ¿Dónde hay relación a una página externa? Vamos a continuar. Bueno. Entonces, eso sería inicialmente con la parte teórica, que espero que hayan tomado nota. Vayan dando ahí sus preguntitas en el cuaderno o me las envían vía correo. Que mi correo, los que están viendo la transmisión, pues, está apareciendo en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí me pueden escribir para cualquier pregunta con relación a estos temas. Vamos a hacer una parte práctica dentro de la plataforma y ver también su trabajo para que vean los, su avance, ¿verdad? Los que han logrado avanzar y los que aún no, pues, tendría que terminar esta primera fase dentro de la plataforma, ¿verdad? Para poder continuar en esta segunda. Porque ya hoy deberíamos tener terminadas todas las lecciones. Entonces, ahorita les vamos a compartir una parte. Bueno, vamos a empezar con lo del HTML. Un momentito, ahorita vamos a programarlo. Para que vean un poquito del desarrollo dentro de la plataforma. Entonces, necesitamos programarlo acá. Vamos a seguir trabajando en la misma plataforma, ¿verdad? Solo como esta es una plataforma muy amplia, entonces nos va a aparecer aquí muchos temas, ¿verdad? Entonces, hoy, pues, vamos a ver una parte y vamos a tratar de empezar ya la próxima semana con ya las lecciones de esta unidad. Entonces, permítanme, ahorita vamos a compartir esta parte. Vamos a compartir. Bueno, entonces, acá pueden ver que nos va a mostrar cómo es la plataforma dentro del HTML. La verdad que está, como les repito, solo vamos a verla hoy, ¿verdad? Y luego vamos ya a trabajar. En la primera parte vamos a tener las instrucciones. Estas que están acá, como aquí tenemos instrucciones. Acá vamos a tener donde yo voy a escribir mi código fuente, que es el que les mostré antes, ¿verdad? Con todas mis etiquetas y todo lo que yo necesite de HTML. De aquí tiene también agregar HTML. Y ahí, por ejemplo, ya me agregó el encabezado para que yo escriba, ¿verdad? Entonces, aquí puede escribir el encabezado, la parte del body, ¿verdad? Muy sencillo, ¿verdad? Y acá vamos a tener dos archivos, ¿verdad? Este que está acá. Vamos a eliminar este. Y este que tenemos acá, que es el que nos puso de ejemplo. Y acá vamos a tener resultados. Vamos a escribir acá, por ejemplo, el next plus, todos los fines barrios. A ver si logramos lograr hacer algo así. Creo que acá no tiene para ver el archivo. Ah, bueno. Sí nos dio acá el resultado. Si se dan cuenta, aquí me aparece el resultado, ¿verdad? Directamente el resultado de este código. Y lo único que fue agregar fue esta palabra acá. Entonces, vamos a seguir en la siguiente lección. Esta es la parte 1 que ustedes van a empezar a trabajar. Vamos a ver este videíto de la... Aunque está en inglés, tiene sus títulos en español. Pero vamos a corroborar si está viendo el archivo. Mi nombre es Milani. Soy un alumno de desarrollo de currículum aquí en Co.org. Y también soy estudiante de la ciencia de la Cascadia. Siempre me gustó el hecho de que puedo hacer lo que quiero con la ciencia de 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 la ciencia. Creo que solo... Solo me tiene en inglés. Bueno, vamos explicándolo después o me parece que solo está en inglés. I've been able to make really cool websites that are about topics I'm really passionate about. And I just really enjoy that there's so many different ways to express myself through such an outlet. Websites are everywhere. And they're the primary way many people get their news. Keep up with friends' activities. Learn new information and share the details of their lives. Right now, you might be a consumer of websites created by others. But you're about to learn how to be a website creator with the power to make and share something brand new with the entire world. To do this, you'll be using WebLab, a unique tool that allows you to create your own websites with many of the same capabilities as a professional web developer. The instructions section includes directions for the project you're currently working on. When you're ready, you can collapse the instructions and strengthen the size. Below the instructions, WebLab has a list of files and images that will appear on the website. Just like a news website has different pages for the front page, the arts and entertainment page, and the science page, your website will eventually have multiple pages based on files stored here. To edit a web page, you'll need to navigate to the right file name that corresponds to that page. Every project starts with a single index.html file, which is the main page of your website. When you click on the index.html file, it pulls up the contents of the file over here in the workspace. The workspace is where you develop your website. You can start by typing anything in the workspace. Let's put a title at the top of our page, followed by a paragraph about our page. As you type, you may see some of your changes appear automatically in the preview area. Some kinds of changes will not appear automatically. If your change doesn't appear immediately, just click the refresh button above the preview area to update the preview. You'll notice that all the content on your web page gets lumped together, which is not what we want, but stay tuned, you'll soon learn ways to better control how your content appears. Well, so here we are going to be in the lesson 2, and here I am going to say that we are going to change the data to my format and my code HTML. So here we are going to translate or change what is in English to Spanish. Now you can see here, welcome to Google Lab, that I already have it done. So here, for example, we are going to go with the title, this is my page web. Now you can see, the only thing I am going to do is change the text in here, and automatically it appears in here in this text, right? So, here we are going to change every one of the options for you to see the result, right? So here it says that in some moment you have to do refresh, but here we have it. The one limit, perhaps, is that it is in English, right? But the one that is going to work, it is basic, and we will wait to see your thoughts on that part. Let's see if we can start today the lesson. Let's see if we can move on to the lesson. Let's see if we can move on to the lesson, as well, these are little lessons, because we have to work, right? Let's see if we can move on to the lesson. Let's see if we have an assignment, right? That we need to have, and all those etiquettes, we need to understand the structure to be applied to a code, right? Because there are styles already pre-determined, like CSS, and some are native elements CSS. entonces nos vamos a quedar en esta parte que sería la lección, estamos en la lección 4 acá son 7 lecciones con incluido un desafío ¿verdad? desafío final entonces vamos a dejar esa pendiente para la próxima semana entonces vamos a dejar grabado entonces esto para que cualquier pregunta me comenten, como siempre va a haber una evaluación que ven ustedes los que están en clase pues la hacemos directamente y los que no pueden ver la repetición y queda grabada para que usted las haga, si tiene algún problema aquí repito, está mi correo para que me pueda contactar bueno y también ya vi acá que ya se registró alguien su asistencia muchas gracias y vamos a a